Nosotros claramente estamos y creemos en la importancia de la Agenda 2030 como un futuro y más en estos momentos actuales, que nos puede aportar de alguna manera la construcción de un Estado con cohesión y con igualdad de oportunidades, que al final creo que es hacia dónde van de una manera desglosada cada uno de los objetivos de desarrollo sostenible. Sí decir que nos parece importante que en España hemos tenido y se ha conseguido que haya un anexo a los presupuestos generales del Estado de 2021 en lo que se refiere a los objetivos de desarrollo sostenible y que nos parecería importante que también los hubiese en el Programa Nacional de Reformas que se remite anualmente a la Comisión Europea y con el Plan de Transformación de Recuperación, de Resiliencia, que se financiará con fondos europeos. Creemos que ahí debemos dar también un paso adelante y avanzar en ellos. Contamos con un plan de acción para la implementación de la Agenda 2030, que es del año 2019, pero no tenemos una estrategia de desarrollo sostenible actualizada, al menos la que tenemos ahora es de 2007, con lo cual creo que también debemos considerar la importancia de tener un documento de estrategia y sobre todo porque creo que los objetivos los tenemos que analizar y los tenemos que evaluar a corto y medio plazo, porque creo que hay tanto trabajo por hacer que si no nos planteamos unos objetivos medibles a corto y medio plazo, pues se nos pueden quedar cosas en el tintero sin ejecutar y sin saber si las medidas que se están adecuando, poniendo en marcha son adecuadas o no. O sea, que también ánimo a que haya esa medición de cuentas a corto y medio plazo para dar efectividad. De los últimos datos que hemos conocido en el año 2020, pues que han analizado lo que son los objetivos de desarrollo sostenible, por la red de soluciones para el desarrollo sostenible, por la red española para el desarrollo sostenible, los informes que han hecho, la información que tenemos es que tenemos la puntuación baja en el objetivo de reducción del hambre y el de la acción climática. A mí, con toda la situación de la pandemia, claramente, o sea, el hambre y la pobreza, pues nos crecen de una manera descomunal. Las medidas que actualmente se han puesto como, digamos, de músculo social, centradas mucho en el ingreso mínimo vital, desde nuestro punto de vista es una gran medida. Ahora bien, estamos teniendo problemas de implementación de ese ingreso mínimo vital, de que realmente llegue a los más necesitados. Creo que deberíamos pensar, por un lado, hacia dónde debe mejorar la implementación y que llegue a los sectores más vulnerables y no se queden nuevamente fuera aquellos que, además, no están familiarizados. Y en esto tenemos que ser conscientes. Las personas más vulnerables son las que menos familiarizadas con la propia Administración están, con las menos familiarizadas con los trámites administrativos y los trámites telemáticos. Y estamos poniendo exceso de burocracia. Y lanzo la reflexión en relación al hambre con las medidas que ponemos, porque deberíamos reajustar, si no realmente no lo estamos haciendo bien. Y el reajuste también de este tipo de medidas, y cuando hablamos de pobreza y de hambre en este objetivo, tiene que venir ligado a buenas políticas inclusivas y políticas de inserción sociolaboral. Si no, lo que vamos a generar son masas asistenciales de personas que no vamos a resolver la pobreza. Vamos a poner un parche a determinada situación. Entonces, desde nuestro grupo parlamentario, en este objetivo concreto, lo que nos preocupa es cómo vamos a abordar la dimensión de la pobreza severa que tenemos, más la pobreza relativa a la que ya apunta Intermonosfan hace unos días en uno de sus informes. ¿Cómo vamos a hacer ese abordaje? ¿Qué medidas concretas vamos a hacer? ¿Qué podríamos hacer? ¿Qué medidas concretas? ¿Y cómo lo ligamos a que no sean solo únicamente acciones asistencialistas, sino que potenciemos realmente la inclusión sociolaboral del mayor número de personas en el ámbito del empleo? ¿Qué tres aspectos considera usted que deberían incluirse en la Estrategia de Desarrollo Sostenible para asegurar una buena aplicación de la Agenda 2030 en nuestro país? En Educación también tenemos brechas muy elevadas y, concretamente, en cuestiones de desigualdad. ¿Cómo debemos incluir esta materia? La materia de la no discriminación en la escuela, la prevención y el abordaje del alto fracaso escolar que tenemos y que, además, afecta a niños y niñas de sectores muy vulnerables. Y, aprovechando su experiencia gestionando redes multiactor en el desarrollo sostenible, ¿qué cuatro líneas de acción cree que sería necesario para incluir dentro de la estrategia para asegurar la colaboración público y privada de una manera ágil y efectiva? Muchísimas gracias.